Caminando en un mundo negro Angélica, tú eres ideal Angélica, tú eres eternal Con valor te confieso todo, no hay temor conquistaste todo Sé que tú estás en mi vida, tomaste a mi lugar con tu vida Tú sanaste todas mis heridas, eres luz, eres mi guía Limpiaste todo y todo mi interior Tú eres tan angélica Angélica, tú eres ideal Angélica, tú eres eternal Angélica, tu amor es verdad Me enamoras, me provocas Es tu voz que quiero escuchar Eres tan angélica, tu amor es tan verdad Tú eres tan sin igual Me enamoras, me provocas Anhelo sin estar en donde tú estás Quiero tu paz, quiero más Sé que tu amor es tan verdad Eres tan sin igual Eres tan angélica Ángelica, tú eres ideal Tú eres ideal Ángelica, tú eres ideal Ángelica, tú eres eternal Es verdad, me enamoras o me provocas Es tu voz que quiero escuchar Eres angélica, tú eres ideal, eres eterna Eres tan angélica, tu amor es tan verdad Pero estás iniguala, me enamoras o me provocas Anhelo siempre estar en donde tú estás Quiero tu paz, quiero más, sé que tu amor es tan verdad Eres angélica